Hola chicos y chicas, aquí en Vosestudio trayendoos otro nuevo unboxing, donde os voy a traer una edición especial de uno de los juegos que marcó, por así decirlo, un antes y un después en la generación pasada de consolas. Esta es la segunda parte, la primera parte está para la Playstation 3 y no se trata ni más ni menos que la saga de Ni no Kuni, que ya está por la segunda parte, la primera parte, si queréis probarlo, está en la Playstation 3, recomendadísimo al 100% porque es un juego de muchas emociones, una banda sonora extraordinaria, Ahora, si os gusta el estudio Gimli, sabréis de lo que hablo, si os han gustado sus películas, su música, está todo hecho por ellos, o sea, el tema artístico, el diseño artístico, la banda sonora, es del estudio Gimli, Al igual que este juego, también es del estudio Gimli, no he participado tanto como puede haber sido en el primero, pero sí que en el tema de banda sonora sigue estando al pie de la cabeza el mismo compositor, Y en tema artístico también hay algún integrante del estudio Gimli que también ha trabajado en el tema del diseño, si habéis visto algún tráiler sabréis de lo que hablo porque el estilo es muy del estudio Gimli, Así que la verdad es que en ese aspecto han seguido arrastrando ese mismo estilo gráfico, que la verdad es que a mí me encantó del primero y lo único que le echaría en falta a esta segunda parte seguramente sean las cinemáticas dibujadas que hizo el estudio Gimli con el primero, Que eso sí que lo animó y lo hizo en el estudio Gimli, que la verdad es que el primero, yo os digo, es muy emocional, es un juego que, no sé, me hizo comprarme la Playstation 3 de nuevo porque se me rompió la primera y un día dije, vamos a ver un tráiler ahí para recordar y tal, Y dije, hostia, es que esto era un juegazo, es que cada vez que veía el tráiler del Ni No Kuni uno se me saltaban las lágrimas y decía, hostia, este juego me lo tengo que pasar, Y me lo compré junto a la Playstation 3 y, guau, la verdad es que nunca me lo pasé tan bien con un juego, la verdad, de RPG por lo menos, Y este pues bueno, espero que también esté a la altura, es la edición Primes Edition o Príncipe, edición Príncipe, Y bueno, este pues cuenta pues otra historia, no controlamos al mismo protagonista del primer juego, a Oliver, el primer juego tiene un principio, tiene un final, se cierra todo y ya está, En este pues cuenta la historia de un rey que se llama Evan, que bueno, pues tiene que intentar construir un reino y proclamarse rey, Pues no tiene más este juego, por el momento yo lo que sé, solo sé eso, tampoco me he querido meter más en información del juego, Porque claramente no quiero spoilearme y quiero pasármelo bien descubriendo todo lo que me puede ofrecer todo este mundo, este juego y esta historia. Y bueno, pues ahora os enseñaré un poquito más en profundidad lo que trae esta edición, a ver que nos trae, Pero yo os digo, trae cosas interesantes, por lo menos esta edición para mí es perfecta, Porque luego está otra que se llamaba la edición Rey o King's Edition, Que traía pues una figurita que es una caja de música, que está bastante chula, Y no sé si alguna cosa más, un libro de arte, si no recuerdo mal, que son 150 euros, Pero bueno, esto eran creo que 90 euros, o 100, no sé, creo que eran 90 o 95, Y bueno, lo que trae es una caja metálica muy chula, ya os digo, yo ya lo he abierto, Porque ya estoy empezando a jugar, y también trae pues un making of, de como se hizo el juego, Y el Season Pass, de todos los DLCs que van a ir saliendo, Pues bueno, para los que tengamos esta edición, o la superior, que es la King's Edition, También lo trae, la edición normal no trae el Season Pass, obviamente, Los que no quieran, los que no tengan esta edición o superior, Tendrían que pagar, creo que 20 o 25 euros por el Season Pass, Tampoco sé lo que va a traer el Season Pass, pero bueno, oye, Esperemos que no sea nada de historia, Porque, vamos, ya con otros juegos como Final Fantasy XV, que no lo venden, por partes, pues, pica, Esperemos que no. Y nada chicos, nada más que decir, la verdad es que espero mucho de este juegazo, la verdad, Y ya he jugado dos horitas, y por lo que he jugado, la verdad es que me está encantando, Si que en tema de cinemáticas y historia, aunque está todo muy bien hecho, en plan anime, No sé, le falta el encanto del primero, esta creo que como el primero, Nunca suelen ser tan buenos, ¿no? O sea, es como se suele decir siempre, las segundas partes nunca son buenas, Pues bueno, en este aspecto, si que está muy bien, Lo que pasa es que yo creo que le falta el encanto, la originalidad del primero, Pero bueno, tiempo al tiempo, quien sabe cuando acabe el juego, Si, al final, cambio de opinión, y también me encanta, tanto como el primero. Pero bueno, vamos al lío, vamos a ver que tiene esta caja, Y os lo enseño un poco más de cerca, vamos al lío chicos. Vale chicos, pues, aquí estamos ya, viendo lo que es la parte de delante de la caja, De la edición Prime Edition, Minokuni 2, el reinacer de un reino, Es la segunda parte, vamos a enseñarlo un poco más de cerca, Estoy grabando con mi cámara pequeñita, que me compre, no hace mucho, hace un par de meses, Que no graba nada mal, la verdad, lo que pasa es que, estoy grabando con esta, básicamente, Porque, mi nuevo objetivo de la cámara grande, pues, tengo que grabar de muy lejos, Y, la verdad, es que se lleva un poco incómodo tener que grabarlo así, Así que, grabo con esta, que tampoco tiene mala calidad, y para lo, como tengo que enseñarlo más de cerca, Y, es, me resulta menos incómodo, porque al ser una cámara pequeñita, pues oye, Es más sencillo grabarlo así, así que, bueno, Adéntate de nuevo, en un mundo singular, La verdad, es que, gráficamente, es un portento, en tema de Cell Sharding, La verdad, en tema de, eh, es, de animación, la verdad, es que es, una pasada, Aquí todo lo que trae, esta edición, Season Pass, caja metálica, MakinOV, y el juego, Y, bueno, aquí lo de siempre, Bueno, ahora ya sí, abrimos el juego, abrimos el cartoncito, Ya tenemos aquí el juego, aunque, bueno, la caja metálica, no es que cambie mucho, Pero, oye, nada, es que está muy bien, Vale, es, una caja metálica, que tiene, brillo, no tiene redilete, pero tiene un brillo ahí, bastante chulo, Y, se nota que es una caja, de calidad, por lo menos, La verdad, es que, en tema, de dibujo, está muy bien, la verdad, es que, Se lo han curado bastante, Obviamente, todos estos dibujos, están hechos por el estudio, Seguramente, porque, vamos, Es que es una maldita pasada, chicos, Vale, por aquí pone el lano, aquí pone, el título, En inglés, obviamente, Y aquí, pues, La parte de atrás, tiene un símbolo, De un dragón, bastante chulo, Con un símbolo, Y, nada, vamos a abrirlo, Que yo ya, he puesto el juego dentro, Vale, Este es el Make of, el Make of, De cómo se hizo el juego, Y aquí está el juego, El juego venía, en la otra caja, Pero bueno, yo ya lo he puesto aquí, para dejarlo todo aquí ya, Bien bonito y presentable, Y, nada, vamos a ver, Los dibujos que tienen, Por dentro, la caja metálica, Es el mapamundi, por lo que veo, Y, no sé, la verdad, es que bastante bonito, Lo voy a enseñar un poquito más de cerca, Y, la verdad, es que, muy chulo, chicos, La edición, la verdad, es que no me hacía falta nada más, Así que, realmente, Lo que le hubiera sobrado a esta edición, Sin lugar a dudas, Es, eh, La caja normal, O sea, esta caja, Está muy chula, El dibujo, Pero, Para mí, Hubiera sobrado, ¿Por qué? Eh, ¿Para qué me hace falta otra caja si tengo la metálica? Vale que sea un regalo la caja metálica, Pero, Eh, Hostia, No sé, Regálame, aunque sea un libro de arte, Aunque sea más pequeñito, Que el de la edición coleccionista, ¿No? Y disfrutar un poquito del diseño del juego, Porque la verdad es que el diseño del juego es bastante bonito, Como estáis viendo también, Bueno, Dentro tengo, El Season Pass, Que ya lo he, Descargado y tal, Y bueno, Los tickets y todas las pecas, Que ya está todo, Más que descargado, Pero bueno, La verdad es que, Como edición, Eh, Intermedia está muy chula, Eh, Yo creo que me lo voy a pasar muy bien con este juego, Sinceramente, Y, Y bueno, Espero que, De alguna manera, Os haya gustado este, Este unboxing, Que ya hacía tiempo que, Que no hacía ningún unboxing ya en el canal, Y, Y si os soy sincero, Eh, Si que me he comprado cositas, Que hubiera estado bien hacer un unboxing, Pero, Sinceramente, Llevo un tiempo que, No tengo muchas ganas de, De grabar nada, Y, Y, Y realmente, Si grabo, Es a lo mejor una vez a la semana con mi amigo, Y, Y, Porque la verdad es que me divierte el juego también, Y me lo paso bastante bien con mi amigo también, Y, La verdad es que también me compré la cámara pequeñita, Que es la que está grabando este unboxing, Para hacer también otro tipo de videos, Como blogs y tal, Y, La verdad es que por el momento no me siento con ganas, Así que, Bueno, Eh, Ya veremos si más adelante, Me da el venazo de, De empezar cosas nuevas en el canal, Y así poder, Traeros, Mmm, Un nuevo material en el canal, Y que no sea todo juegos, Eh, Sobre todo juegos, ¿No? Porque al final, Mi canal, Solo he subido juegos prácticamente, Y, La verdad es que estaría bien ver, Algún tipo de contenido nuevo, Dentro del canal, Así que nada chicos, Espero que os haya gustado, Este unboxing, De, Este Ni No Kuni 2, Que la verdad es que, Yo creo que va a ser un juegazo, Deciros que este juego solo está para la Playstation 4, Y para PC, También lo han sacado para PC, No sé si, Sacándolo para ordenadores, También lo sacarán en algún momento para, Xbox, No lo sé, Eh, Pero por el momento solo está para Playstation 4, Y para PC, Si que me gustaría que remasterizaran el primer juego, Porque lo tengo para la Playstation 3, Y me encantaría tenerlo para la Playstation 4, Porque el primero solo lo tengo digital, Y me gustaría tenerlo físico, Para, Para la Playstation 4, En mejor calidad, Pero bueno, Soñar es gratis, Y a ver si con suerte, En algún momento, Pues, Lo traen, A, Remasterizado para la Playstation 4, Bueno chicos, Pues nada, Lo dicho chicos, Espero que os haya gustado, Que lo hayáis disfrutado, Y bueno, Como siempre, A ver si le podéis dejar un like, Como siempre, Ahí para, Eh, Apoyar el vídeo, Y que pueda traeros, Más unboxings, Como este, Y, A ver si notado tanto, En traer más, Más vídeos al canal, Así que nada chicos, Espero que os haya gustado, Como siempre, Dejad un like, Me voy a repetir hasta la saciedad, Pero bueno, Y nada, Nos vemos en el siguiente unboxing, Chavales, Hasta luego, O, Gracias por ver el video.